¡Eh, je, 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 qué gusto saludarles! Bienvenidas y bienvenidos a DPC. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos todas las mañanas. Oigan, qué cosas las que se ven en estos días, chino. Vaya cosas las que se ven en estos días. Dada las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, viste lo que pasó el lunes pasado, asfixiado por un policía en Minneapolis, un grupo de personas que protestaban frente a la casa presidencial de Washington, D.C., comenzaron a aventar lo que tenían a la mano, lo que había allá, ¿no?, en las protestas, ahí en la Casa Blanca, frente a la casa de Trump. Por seguridad, mire, apagaron las luces de la residencia. Les contamos la historia ayer. Ayer les hicimos el reporte y escondieron, se llevaron a Donald Trump y a su peluca. Llévenselo, llévenselo, los pelos de mazorca. Y lo metieron a un búnker. No le vaya a pasar algo. Y apagaron las luces de la Casa Blanca. Que no los vean. Exacto, que no los vean, porque igual ya andan, el calzón no van a tomarle una foto al presidente. Apagaron las luces. Pregunta. ¿Cuánto se hubiera tardado la CFE en arreglar ese apagón? Respuestas, a ver, este, por ahí, ¿qué dicen? Tres horas. Chino, ¿qué dices? Tres semanas. Hay para el otro año. Pero eso sí, este, sí le llega el recibo. Este, ¿qué? ¿Por medio qué? ¿No? ¿Qué pasa? Imagínate, ese fe. Sí, bueno, en la Casa Blanca. No, meta su reporte y ahorita checamos. Ahorita por la contingencia. No, ahorita por la contingencia. ¿Dónde? ¿En Washington? Washington. Híjole, no. ¿Estás cubriendo ahorita Washington? No, ahorita no estamos cubriendo Washington. Por la contingencia. Porque ahorita todo es la contingencia. ¿No? Todo es la contingencia. ¿No? Uy, jefe, es domingo. Estamos saturados. Ahorita estamos bien saturados. Ahorita no tenemos personal. Y ya ve lo del COVID. Pasamos la noche. No, este, a ver, nada más una pregunta. ¿Ya pagó la reconexión? Uy. Es por eso. Es por eso. No, es por eso. Yo creo que, porque no ha pagado. Pague primero la reconexión. Y luego ya vemos qué onda, ¿no? O llegan. O pon tú que sí llegan. Ven el asunto. Sí, están colgando. Y no, pues este, se están colgando de su luz, joven. ¿No? No, ya le tronaron los fusiles. Uy, no, joven tron. Uy, pues tron, ¿no? Uy, no, 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 mi bronceado color calabacita. ¿No? No, pues este, ya se volaron los fusiles. Y hay como varios acá, este, hay por acá ambulantes. Ay, qué raro, no hay ambulantes, pero, pues, están bien conectados de acá. A ver, déjeme ver. Y llega de repente, pues, claro, sale la señora Trump, ¿no? A ver cómo. Doñita, ¿cómo está? Ahí cambia todo, ¿no? Exacto. ¿Qué ovole, doñita? Cuando estás tú solo, cuando estás tú solo, no, joven, nada fluye, no hay respuesta de nada. Pero nada más aparece la, este, la doñita. Doñita, doñita, demuestras que tienes el talento, la habilidad y la capacitación. Y dices, no, doñita, este, esto, este, muy buenos días. Primero saludos, muy buenos días. No, le estaba diciendo a su marido. Sí, su marido, ¿no? Sí, su marido. Sí, le estaba diciendo a su marido que, que no, que sí queda. Que sí queda, que sí queda. Nada más es cosa de cambiarlo de los fusibles. Por usted. Por usted va a quedar, doñita. Por usted va a quedar. Ahorita le prendemos la luz aquí de la Casa Blanca. No más que, no más que, ahorita estamos en la austeridad, doñita. O sea, ahorita estamos en la austeridad, pero no importa. Mire, listo, ya quedó. Ahorita, ahorita, ahorita va a prender, señorita. Nada más que me lo manden. Ahí está, señorita. Ahí, ahí, ahí quedó, ahí quedó, señorito. Ahí tiene su recibo. Ya quedó y te dicen en ese momento. Son 80 mil dólares, obviamente. Ya ve que el recibo de luz, señora, señor, llega puntualmente. Tenga o no tenga luz. ¿No? Siempre llega, ¿sí o no, carnal? Llega el recibo de luz, puntualmente tenga o no tenga luz. Si eso, si eso pasaría, si hubiera sido un apagón y lo hubiera resuelto la CFE, ante esas nos hubiéramos enfrentado, ¿sí o no? Ante esas nos hubiéramos enfrentado. Porque en México cobran la luz, aunque no tengas luz. ¿O no, señora? Tú puedes tener los apagones que quieras y mandes, Fabi Face. Tú puedes andar reportando todos los días, te levantas todos los días, tomas tu cafecito y haces tu reporte, como todos los días. ¿No? Diez días sin luz, tres semanas sin luz. Es más, un bimestre sin luz. Pero llega puntualmente y bien planchadito tu recibo, como si hubiera sido el servicio para la Casa Blanca, ¿no? Porque de repente dices, oye, ¿qué onda? Se equivocaron. Este vecino no tiene luz. ¿Eh? Cóbrale, no importa. ¿Cómo? Este vecino no tiene luz. Este vecino no tiene luz. Cóbrale, para que sienta el rigor. No, pero es que te llegue el recibo como si fuera el consumo de la Casa Blanca. No dices, oye, la de allá. No, la Casa Blanca de allá. Bueno, también la de acá, ¿no? Yo creo que también la Casa Blanca de acá igual hubiera generado un recibote, ¿no? Lo mismo que el agua. Saludos a Iztapalapa. Saludos a todos los que nos ven en Iztapalapa. Hoy vamos a hablar de Iztapalapa. Pero fíjate nada más, para Iztapalapa, ¿cómo la están pasando mal, que es la alcaldía, el municipio más contagiado en todo el país, sin agua? Y estamos ahí todos los días en la novela de las siete, lávense las manos, hay que mantener todo... ¿Y con qué agua? ¿No? ¿Y con qué agua? Esa es la nueva normalidad. Ahí está la nueva normalidad. La nueva normalidad, señora, señora. ¿Se dan cuenta qué palabras tan fuertes? Normalidad. ¿La normalidad es esto? ¿Ver contagios, muertes, es normal? ¿Ver al personal médico trabajar con escasez de material y equipo, eso es normal? Porque sigue ocurriendo, ¿eh? ¿Es normal ver la corrupción persistente? La palabra es muy fuerte. Normalidad. Y además genera una confusión terrible. ¿La normalidad en México era babyface? Hasta antes de que pasara todo esto, ¿qué era la normalidad para muchos en la clase política y para muchos en México? ¿Es normal la desigualdad? Que haya pobreza y que haya impunidad. La nueva normalidad en México es más desigualdad, más pobreza y más impunidad. ¿O eso se acabó? ¿Sí o no? Nueva anormalidad, diría yo. Nueva anormalidad. Y parece que la nueva normalidad es no estar seguros de nada. Yo no sé si a ti te pasa babyface, pero entre tantas... O sea, te dicen un día, no puedes salir, sí, pero sí va a salir el presidente. ¿No? Usa cubrebocas, pero no usa cubrebocas al presidente. O sea, ni los que están alrededor. Y entonces, este, dices, este, esto no se ha acabado, pero parece que ya se acabó porque todos empiezan a abrir. Las calles están llenas. Ve el fin de semana. Esto lo vamos a ver en 15 días. Ayer arrancó la nueva normalidad. En 15 días vamos a ver. Hoy ya se está... No, pero en 15 días, ¿qué es lo que tarda en incubar el SARS-CoV-2 y en provocar la enfermedad del COVID? Vamos a ver en 15 días las repercusiones de haber relajado las medidas en estos días, babyface. Pero yo no sé tú. Hay una sensación, señora, señor, como de confusión. Como que cada quien está entendiendo lo que quiere entender y cada quien dice lo que quiere decir, no están seguros de salir. Si están seguros de salir, no están seguros de salir. No están seguros de los datos, pero son los contagios oficiales, son los muertos oficiales, ya no estás seguro de morir, de vivir, no estás seguro si vas al hospital o no vas al hospital, ¿no? Porque si tienes algún padecimiento, pues vas y te puedes contagiar allá, ¿no? A ver, levante la mano quién está confundido después de que dijeron en el gobierno federal que comenzó la reapertura, pero que no era reapertura. Todos. ¿Todos? ¿Hay rebrote o no hay rebrote? Aguas, porque va a venir un rebrote, pero ¿cuál rebrote? No había terminado el brote, pero pues va a ser un rebrote. Es que este no es apertura. ¿Cómo no es apertura? Que sí es apertura, pero seguimos el semáforo rojo. Pero entonces, ¿salimos o no salimos? No, pues lo que dice el gobierno federal es que no, pero él sí está saliendo. Lo decimos para los estados. Los estados sí pueden salir, pero no pueden salir, aunque ellos digan que pueden salir. Aunque ellos son autónomos y soberanos y pueden salir. Entonces, ¿salgo? ¿Tú no? Pero el presidente sí. ¿Puedes ir a la tienda? ¿Puedes ir a la tienda? Te lo voy a repetir. Pero entonces ya no hay contagios. Sí hay contagios, pero me achataron la curva, ¿no? Que no es achatar, que más bien es aplanar. No, pues apláname esta. No, pues yo, ¿por qué? Sí, no soy carnicero. Allá para achatar la milanesa. Si no son milanesas. Oiga, pues yo ya me perdí. Yo no soy usted, pero yo ya me perdí. Oigan, es chato. No, no, nos están haciendo bolas, chato, ¿no? Ahora sí que, fíjate, te dicen esto, que el otro, que el otro. Llega un momento en que los ciudadanos dicen, oigan, ya estuvo. No, ya estuvo. Y preguntamos como preguntó el clásico. ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No, señores, no somos sus tontos. Sean claros. Además, fíjense el absurdo de la nueva normalidad, que digo yo es anormalidad. Fíjense el absurdo, señoras y señores. ¿Nos quieren poner a los mexicanos un semáforo? Como si en México se respetaran los semáforos, señora. O sea, perdón, ¿no? O sea, la cereza en el pastel de la confusión es, y vamos a resolver esta confusión con un semáforo. No, pues no, no, nada es, nada es. ¿No? A ver, a ver, chino, vas manejando en tu nave, vas manifestando tus ideas con el claxon, ¿no? Porque ya ves que está de moda protestar con claxon, discutir con claxon, hay quienes prefieren un claxon que una idea, ¿no? Que una discusión, ¿no? Vas en tu coche, la neta, empieza a parpadear el verde en el semáforo, ¿y qué haces? La aceleras. ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser? Dice este imprudente, irresponsable floor manager. ¿Quién es así? Se cambia a amarillo, ¿y qué haces? ¿Aceleras más? Porque ya estás llegando. Pero ves que no hay tanto tráfico y se cambia a rojo. ¿Qué dices, Pedrito? Sí pasó. Sí pasó. Sí pasó. La neta, ¡te lo pasas! Y nos ponen un semáforo rojo en tiempos de pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que somos, suizos? Exacto. ¿Suecos? Que no se pasen. O sea, por favor, en México. Aquí todo se hace a la mexicana y a la mexicana nos morimos de COVID, a la mexicana se comunican las restricciones que todos deben respetar, menos la autoridad. Todos lo respetan menos la autoridad. Nos contagiamos de COVID y decimos que venceremos el COVID. Pero todo se hace a la mexicana, como el chiste, el que entendió, entendió. ¿Sí o no? Sí. Igual le damos mordidas para pasar el semáforo, ¿no? Bueno, hay un estado, hay un estado en particular que arrancó sin el semáforo rojo y es el estado de Zacatecas. En la telefónica está Alejandro Tello, es el gobernador del estado de Zacatecas. Gobernador, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Cómo están, Nacho? Buenos días, muy buenos días a todos los audientes. Gracias por estar con nosotros, gobernador. ¿Qué hizo Zacatecas para arrancar el semáforo? ¿Qué es naranja, correcto? Naranja, efectivamente. Pues mira, Nacho, la realidad es de que nada extraordinario. Fueron una serie de medidas que puso el gobierno, pero la realidad es que es la gente. Te escuchaba perfectamente y coincido. Somos muy dados a pasarnos los semáforos, a no respetar los ordenamientos. Y bueno, creo que la gente en Zacatecas en determinado momento entendió la magnitud del problema. Y ojalá ya sí siga, porque todavía esto no se acaba. A ver, a ese punto iba, gobernador. Ahora el reto es mantener no solamente el semáforo naranja, sino pasar a amarillo y luego terminar en verde, gobernador. ¿Cómo no pasar a rojo? ¿Cómo mantener y mejorar la situación en Zacatecas? No va a ser fácil, Nacho, no va a ser nada fácil, porque la gente está saliendo a la calle, porque ellos entendían o entendíamos que el primero de junio, claro que está mal, pero decíamos el primero de junio la nueva normalidad y la gente quiere regresar, está desesperada en casa y eso puede ser muy riesgoso. ¿Está confundida, diría gobernador? Sí, está confundida, está aburrida, está desesperada, está necesitada, Nacho. También hay que entender la economía de las familias en un lugar pobre como Zacatecas, un estado pobre, pues depende mucho de la subsistencia diaria. Totalmente. Entonces, pues va a ser nada sencillo, no pasar a rojo y sí pasar mejor a amarillo. Ahora, dígame, gobernador, ¿cuál es el último reporte que tiene? Le pregunto por los contagios, le pregunto por los desafortunados fallecimientos y por la ocupación hospitalaria en Zacatecas. Yo cerré el día de ayer, Nacho, con 311 contagios, lamentablemente 37 decesos en paz descanse y, pues bueno, nuestra ocupación de camas es muy baja. El día de ayer tenía en mi hospital COVID, el sector salud, cuatro personas. Realmente es muy, muy bajo, está en un 6%. Entonces, ese no es el reto ahorita, las camas hospitalarias, los ventiladores. El reto es no crecer en contagios. Y bueno, pues el llamado insistente a la gente es a quedarse en casa. A quedarse en casa. El semáforo, usted sabe la discusión que hubo con la Comisión de Salud de la CONAGO cuando se reunieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, si el semáforo lo iba a disponer el gobierno federal, si iba a ser una disposición local. ¿En qué posición está el gobernador de Zacatecas? Mira, mi posición era, estoy de acuerdo con el semáforo nacional. Sin embargo, nuestra pelea, nuestro reclamo en ese momento era que los estados tenemos diversidades. Zacatecas es un estado muy grande, muy extenso, poco poblado. Yo decía, oye, de un extremo a otro son 600 kilómetros. No puede haber las mismas condiciones, no son las mismas realidades. Y bueno, se nos permitió semaforizar ya en lo particular. Claro, yo estoy en naranja, pero yo puedo tener un municipio en rojo o puedo tener uno en amarillo. Claro que en este momento no lo tengo. Y esa era la discusión, que se nos diera libertad del interior de nuestros estados generar políticas diferenciadas. Sí. Comienzan actividades. ¿Qué se retomó ayer, gobernador? ¿Cuáles son las actividades que habían sido declaradas no esenciales y que comenzaron a operar desde ayer o que comienzan a protocolizar la reapertura? Pues mira, prácticamente todas. Como esenciales, Nacho, teníamos la cuestión que tiene que ver con alimentos, con seguridad, con salud. Pero los negocios, entiéndase, hoteles, restaurantes, cerreterías, papelería, todo. Todo el comercio estaba cerrado a regañadientes. Yo lo entiendo porque se pierden recursos, se pierden empleos. ¿Ahora reabrieron? Sí, están reabriendo la gran mayoría. Claro, con el personal indispensable, con las medidas de sanidad, estamos monitoreando desde ayer. Sí te puedo decir que en Zacatecas ayer salió mucha gente ya a la calle. Sí me preocupa. También entiendo lo que tiene que ver con la economía. Y bueno, pues vamos a tener que lidiar, empezar a lidiar con esta nueva normalidad o realidad. Sí, o anormalidad, como la llamamos aquí. Gobernador, le agradezco mucho. ¿Se respetan los semáforos en Zacatecas? La verdad, cuando está parpadeando el semáforo, ¿qué hace un zacatecano? No, no, pues le pisamos, hay que ser honestos. La verdad, ojalá y este sí, este es el semáforo, porque este semáforo, bueno, todos salvan vidas, pero es bien importante respetar eso. Le mando un abrazo, gobernador, gracias. Un abrazo, Nacho. El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, de Pisa y Corre, los periódicos. Excelsior. Virus aniquila 12.5 millones de empleos. Sector informal, el más golpeado. Según el Inegi, 11.3 millones de personas no laboran temporalmente, no tienen ingresos y no saben si retornarán a sus puestos. Reforma. Van 10.000 muertos y empeora panorama. Admite López-Gatell que COVID rebasó proyecciones. En el Valle de México hay exceso de casos respecto a los pronósticos que tenía la Secretaría de Salud. El Universal. Personal médico acusa discriminación por COVID. Obligan a elaborar a los vulnerables. Denuncian. Han presentado 58 quejas y tramitado amparos. Proyectan para México 25.000 muertos al 20 de junio. Milenio. Descuido del mundo, cáncer e hipertensión por COVID. Organización Mundial de la Salud. Nueva normalidad. México comienza el regreso paulatino con más de 10.000 muertos y 93.000 infectados. De haber un rebrote de la pandemia, todos deberán volver a la fase de confinamiento, advierte Presidencia. The New York Times. A medida que se extiende el caos, Trump promete terminarlo ahora. Presidente amenaza con enviar militares. Las protestas en 140 ciudades traen cinco muertes y miles de arrestos. The Washington Post. Trump moviliza tropas contra los disturbios. La Guardia Fuerza a la multitud pacífica dejar la Casa Blanca. Amenazas para sofocar la violencia. The Wall Street Journal. Trump llama a la fuerza en protesta. El presidente desplegará tropas mientras insta a los gobernadores a que la policía domine. El asunto del que todo mundo está hablando el día de hoy es, por supuesto, el COVID. Y parece que en estos días los contagios se han, digamos, mantenido en lo que llamarían las autoridades mexicanas el aplanamiento de la curva. Ayer por la tarde, sin embargo, paramédicos de Lerum sacaron de la estación del Metro Zapata, mire, a un pasajero sospechoso de contagio con coronavirus. El hombre de 58 años tenía dificultades para respirar. Llegaron los servicios de emergencia y lo metieron a una cápsula para trasladarlo a un hospital de la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad. El Metro informó que sanitizó los andenes de la estación Zapata y la ruta siguió su causa. Y, pues bueno, estuvieron ahí traqueando, estuvieron persiguiendo la ruta que siguió el propio usuario para sanitizar por donde pasó. Más noticias. En el primer día de la nueva normalidad, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer 2,771 casos nuevos de coronavirus. Con esta cifra suman más de 93,400 casos acumulados. 93,435 fueron positivas, es decir, estaba presente el virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias. Solo 16,303, que siempre ha estado alrededor de una quinta parte de todos los casos acumulados, son los que se consideran como casos confirmados activos. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, reportó que en las últimas 24 horas se notificaron 237 decesos más por COVID-19 y se rompió la barrera de las 10.000 defunciones. Y muy lamentablemente 10.167 personas hasta el momento han perdido la vida a causa de las complicaciones de COVID-19. La tasa de letalidad de la enfermedad en el país es de 10.8%, mientras que la global se ubica en 6.1%. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, ofreció una disculpa pública a la senadora Alejandra Noemí Reynoso por lo ocurrido durante su comparecencia en el Senado. No tengo intención alguna, ni la tuve en ese momento, de ofenderla ni a ella ni a nadie. Y le pido una disculpa, le pido una disculpa a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. El director general del IMSS, Zoe Robledo, advirtió que con el inicio de la nueva normalidad no se viene de vacaciones, sino de un confinamiento para evitar la propagación del coronavirus. La COFEPRIS aprobó siete pruebas serológicas, también para determinar la existencia o no del virus SARS-CoV-2. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hay un ligero incremento en hospitalizados por COVID-19. Detalló que los pacientes intubados suman 1,065, mientras que los no intubados se contabilizan en 3,396. El metro de la Ciudad de México puso en marcha la campaña Callados Prevenimos el Contagio. Se exhorta a los usuarios a no hablar durante su trayecto en la red. En Ecatepec, Estado de México, lo que era una reunión para determinar los protocolos de operación de los más de 300 tianguis, terminó entre empujones. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, refirió que respetará el semáforo federal para el inicio de la nueva normalidad. Expuso que continuarán las medidas de distanciamiento social y se incorpora el uso obligatorio de cubrebocas, sanitización de espacios y lavado constante de manos. En tanto, policías municipales de Oaxaca de Juárez hicieron un paro de labores. Exigieron pruebas de COVID tras la muerte de cuatro elementos. México se encuentra entre los cinco países que han reportado más casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La OMS detalló que la lista es encabezada por Brasil y Estados Unidos. En 24 horas, España no registró ningún muerto por coronavirus, además de que los casos diarios diagnosticados fueron 71. La alcaldía, el municipio que registra más contagios es Iztapalapa. Clara Brugada es la alcaldesa de Iztapalapa. Alcaldesa, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Hola, buen día. Preguntarte, alcaldesa, un día después de que arranca la nueva anormalidad o la nueva normalidad, ¿qué es lo que está pasando en Iztapalapa? Te preguntaría más concretamente, ¿qué está fallando en Iztapalapa, que es hoy la demarcación más contaminada? Sí. Bueno, primeramente decirte que Iztapalapa es la alcaldía con mayor número de habitantes de todo el país. Entonces, no podemos hacer una comparación de los municipios sin tomar en cuenta el número de poblaciones. Claro, claro. Es como una ciudad dentro de una ciudad, efectivamente, ¿no? Por eso se podría explicar los contagios. Dos millones de habitantes. Sí, claro. Tiene dos más habitantes que siete estados de la región. Fíjate. Entonces, ese es un factor principal. El otro, tiene que ver bien que en Iztapalapa, históricamente, se ha concentrado la pobreza, hay desagos en servicios importantes históricos como el agua, la falta de agua. Entonces, no podemos pedirle a Iztapalapa dos meses de aislamiento social como cualquier otra ciudad europea. En Iztapalapa, la mayoría de la gente tiene que salir a trabajar, vive al día. Sí, sí, sí. Entonces, es la población de Iztapalapa la que toma el metro y las horas pico, la que toman los micrófonos y en donde ya no hay sanaristas. Ahora, ¿no tendría que haber un plan especial diseñado desde el gobierno central por las particulares que tiene Iztapalapa para sortear esta curva de contagios, alcaldesa? Bueno, hemos llevado a cabo muchísimas acciones, tanto desde el gobierno de la ciudad como desde la alcaldía. Pero la situación de la pobreza y lo que te comento, la situación especial de Iztapalapa, pues es muy difícil, ¿no? Que a la gente le digamos, por favor, resguárdate. Sí, no, no, no. No, o sea, no es un especial. No, tienen que salir a buscar la chuleta. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. A ver. No todo en Iztapalapa es contagio y que la gente no cumple y que las casas no, sino también aporta. En abril, que fue la Semana Santa, en Iztapalapa logramos que dos millones de personas no asistieran a la convocatoria. Sí, fueron muy responsables. Eso fue maravilloso. Los pueblos, los barrios de Iztapalapa generalmente fueron por encima de todas sus tradiciones. Sí, sí, sí. Se hicieron la salud. Sí, sí, sí. Hay noticia de que un grupo, un grupo de líderes tianguistas se habrían impuesto a instalarse el día de ayer. ¿Sí se instalaron tianguis el día de ayer? No, 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 no. El día de ayer se han instalado tianguis. Desde atrás, fuimos la única en el mundo sin tianguis. Sin tianguis. Esa es la palabra que estas 540 mil personas se congresan alrededor de los tianguis. No, no lo hagan. Ya se cumplen con el peso, nada más es 3. Entonces, ¿cuántos chicos van a estar aquí? Hablando ya de la nueva normalidad, consideramos que el 15 de junio vamos a tener la oportunidad de hacer una evaluación. Si ya cambia el semáforo a otro color, que podemos fijar, entonces empezaremos en el regreso de los tianguis. De manera escalonada y organizada. Pero es una muestra, Iztapalapa no solo es la alcaldía con los números de contagios, sino que se ha aportado en esta ciudad para evitar esos contagios. Y hay que realizarlo también. Muy bien. Permíteme entonces buscarte rumbo al 15 de junio para saber qué es lo que se decide y cuáles son las condiciones de Iztapalapa. Por lo pronto, te mando un abrazo a ti y a todos los istapalapenses. Y sí, efectivamente, son como un país, son como una ciudad. Les ha tocado ser la demarcación más contagiada de la República Mexicana, desafortunadamente. Pero también hemos visto muestras de responsabilidad, de sacrificio por parte de los ciudadanos para poder contener la pandemia en sus calles. Te mando un abrazo, alcaldesa, y estamos en comunicación. Gracias, Nacho. Estamos para el servicio. Hasta luego. Hasta luego. Voy a cambiar de asunto. Otro de los asuntos que se están hablando esta mañana en el país tiene que ver con seguridad. No podemos dejar de pensar en la inseguridad que priva en las calles de la República Mexicana. Estos son algunos hechos de violencia que no podemos perder de vista y que se registraron desde el fin de semana. Miren. Este lunes se encontró el cuerpo de una mujer degollada en el Parque Los Pinos en Naucalpan, Estado de México. La ataron de manos, tenía una bolsa de plástico en la cabeza y la abandonaron a la orilla de una pista para correr. El domingo en Moroleón, Guanajuato, el intento de robo en una joyería en el centro y el accionar de las armas de fuego de los delincuentes durante su escape ocasionó alarma entre la población. No se registraron personas heridas, únicamente un vehículo encendiado. El sábado, un ataque armado en un salón de eventos dejó siete muertos y dos heridos en Tierra Blanca, Veracruz. De acuerdo con las autoridades estatales, entre las víctimas estaría Francisco Navarrete Serna, director del diario El Sol de Tierra Blanca y señalado como supuesto operador del cártel Jalisco Nueva Generación en 2016 y acusado del asesinato de cinco hombres. Vamos con un tema más. La investigación está en curso. El viernes en Chihuahua, Chihuahua, un grupo de niños quedaron atrapados en una balacera que se registró tras la detención de El Mocho, líder del grupo criminal La Línea en el Estado. En redes sociales se observa cómo un grupo de niños que se encontraban en la calle corren a ponerse a salvo. El fin de semana pasado, un narcomenudista identificado como israelene se suicidó al verse acorralado por autoridades tras una persecución y balacera en el municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. En el tiroteo, la esposa e hija del delincuente y un policía resultaron heridos. En redes sociales se dio a conocer el rescate de la menor. Durante la semana del 15 al 21 de mayo, se registraron 550 homicidios dolosos preliminares, lo que equivale a 78 cada 24 horas. Según datos del gobierno federal, los crímenes se cometieron en 29 de las 32 entidades del país. Guanajuato sigue siendo el estado con más muertes al registrar 82 asesinatos, seguido del Estado de México con 60, Chihuahua 42, Jalisco 37, Michoacán 33, Baja California 29, Ciudad de México 28 y Morelos 19. Parime Angén con información de Jorge Gutiérrez Chamorro. Ese es el asunto del que también hay que estar hablando en las mañanas. Bueno, mi compañero, mi colega Arturo Páramo está siguiendo los pasos del segundo día de gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el sureste del país. Arturo, ¿qué tienes? Buen día. Bienvenido a DPC. ¿Qué tal, Nacho? Pues estamos en la ciudad de Mérida, en una base militar donde se está llevando a cabo la rueda de prensa matutina del presidente López Obrador, en un hangar que está aquí a mi espalda. En este lugar se está desarrollando la conferencia de prensa. Y lo que ves aquí es la gente que se quedó fuera porque hay restricciones para entrar. No pueden ingresar más de 50 personas. Detrás de mí también ves una especie de túnel por donde la gente que ingresa a esta área es rociada con una solución desinfectante para evitar que haya cualquier contratiempo dentro de este lugar o al menos reducir el riesgo. En la conferencia de prensa se está dando un reporte acerca de la seguridad en esta entidad, que es una de las que tiene más bajos índices de inseguridad. También se está hablando acerca de cómo se ha combatido la pandemia del COVID aquí en Yucatán. Y obviamente el presidente está por recibir las preguntas de todos los reporteros y entre ellas la nota bomba de hoy, que es que por primera vez en la historia del país hay más gente desempleada que empleada. Y también la incertidumbre que tienen aquellos que se dedican al autoempleo porque no saben si volverán a tener sus fuentes de empleo. Así es que seguiremos dando información en Nacho en la medida de lo posible de todo lo que suceda aquí. Y también estaremos en la puesta en marcha de otro tramo más del Tren Maya en Campeche, donde por cierto está cayendo la depresión tropical que aquí también tiene una lloviznita encima de nosotros. Nacho, te saludo y vuelvo contigo al estudio. Muy bien, muchísimas gracias Arturo. Por cierto, en redes sociales circuló una fotografía de una supuesta caravana en la que el presidente de la República iría. A ver, si hay una crítica de que el presidente ha dejado de utilizar el Jetta, pues sí, ahí está. Él había dicho, yo me voy a subir todos los días a mi Jetta, a un coche austero. Y finalmente no, ha estado utilizando Suburbans, ha estado utilizando camionetas en sus recorridos. Pero la foto que se le atribuye, si lo puedo ver, cabina, por favor, a un recorrido del presidente Andrés Manuel López Obrador, este, bueno, no es esa, esa es Laura Bozzo, ¿no? Pero tiene que ver con una foto de la boda del exgobernador del Estado de México, Herubiel Ávila. Ávila, hay una imagen donde se aparecen siete vehículos en fila, que va a aparecer en cualquier momento, me imagino. Estos son los que asistieron a la boda. Estas son más camionetas de los que asistieron a la boda. Y la foto en donde aparecen las camionetas que le estuvieron atribuyendo al recorrido del presidente de la República va a aparecer en cualquier momento. Sin embargo, no corresponden al fin de semana o no corresponden al recorrido. Si tienen la foto, por favor, va a aparecer, si no, al 24 de junio de 2017 y que es la boda del exmandatario mexiquense. Digo, para que no se deje engañar, efectivamente el presidente se está moviendo en una camioneta, pero la foto que está circulando en redes sociales no corresponde a su gira por el sureste. En más noticias, cambiamos de tela. Hay negociaciones entre Conacyt y la Secretaría de Hacienda y se decidió que todos los centros e instituciones de investigación no se verían afectados por las medidas de austeridad. Esto quiere decir que los centros de investigación ya no sufrirán el recorte de 75% del presupuesto de operación. Esto se anunció ayer y estas son más noticias. La Fiscalía General de Morelos confirmó la aprehensión de Betsabé N en calidad de presunta responsable por el crimen de su esposo, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, de 39 años, extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda durante el sexenio anterior. Fue detenida junto con otra persona como presunta implicada en el multihomicidio ocurrido el pasado 21 de mayo en el fraccionamiento Las Brisas, en Temixco, Morelos. Betsabé N fue trasladada al penal de Atlacholoaya. En Morelia, Michoacán, estudiantes normalistas se manifestaron para exigir la liberación de siete de sus compañeros a quienes el domingo les vincularon a proceso por bloquear vías del ferrocarril. Durante el bloqueo frente a Palacio de Gobierno, varios de los inconformes agredieron a los reporteros. Fiscales de Nueva York entregaron a los abogados del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pruebas contra el exfuncionario que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas. García Luna está acusado en Nueva York por asociación delictiva, tráfico de drogas y falso testimonio. Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, planteó a la oposición que si desean la salida del presidente de la República, se pueden adelantar a la revocación del mandato para el 2021, pero el bloque opositor respondió de inmediato que no, que la revocación de mandato será hasta el 2022. Si hay seguridad de que van a ganar la Cámara de Diputados, mucho mejor ganarían la revocación para que concluyera ya el presidente de la República su encargo. En Estados Unidos, la policía de Nueva York investiga el crimen del mexicano Osvaldo Galindo Terrazas ocurrido el pasado 24 de mayo en la zona de North Corona, en el barrio de Queens. El joven nacido en Cholula, Puebla, murió cerca del Parque Las Américas. Recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente. No vamos a tolerar ningún tipo de acción, menos aún de crímenes de odio, basado en la condición racial, en contra de nuestra comunidad. Pausa y regreso. Desafortunadamente, en este momento le confirmo la muerte de Héctor Suárez. Así lo dio a conocer el día de hoy su hijo, Héctor Suárez Gomis. A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación, comunico con profundo dolor y queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez le pedimos que por favor comprenda y que comprendamos todos este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Denos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. Gracias, descanse en paz, Héctor Suárez. Atentamente, su viuda, Sara Calderón, sus hijos, Héctor Suárez Gomis, Julieta Suárez Gomis, Rodrigo Suárez Calderón e Isabela Suárez Calderón. Sus nietos, Paula Suárez Gomis, Jimena Suárez Palacio y Pablo Suárez Quirós. Y de parte de la familia de Pisa y Corre, le agradecemos al querido Héctor Suárez Gomis el habernos informado del fallecimiento de su padre y lo abrazamos a la distancia y compartimos este dolor con su familia y con todos ellos. Querido Héctor Suárez Gomis, un abrazo a ti y a toda tu familia. Que descanse en paz el maestro Héctor Suárez. Cambio de tema. Una autopsia encargada por la familia de George Floyd encontró que murió de asfixia debido a la compresión del cuello y la espalda cuando un oficial de la policía de Minneapolis, en Minnesota, en los Estados Unidos de América, sostuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante varios minutos e ignoró sus gritos de angustia. La autopsia realizada por un médico que también examinó el cuerpo de Eric Garner descubrió que la compresión cortaba la sangre al cerebro de Floyd y que el peso sobre su espalda dificultaba la respiración. Voy hasta Dallas, Texas, en los Estados Unidos de América con mi colega Wendy Pérez. Wendy ha estado siguiendo en las últimas horas, en los últimos días, las protestas que ha desatado el asesinato de Floyd. Wendy, adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado en las últimas horas allá en la Unión Americana? Buenos días, Nacho. Bueno, las protestas siguen en Estados Unidos, prácticamente, bueno, en Texas. Yo estoy en Texas y Dallas, que era una ciudad muy, muy tranquila, donde una noticia de polen o estaba solo lo del coronavirus. Digo que ya es mucho, pero no suceden muchas cosas de este tipo. Se ha convertido en un lugar, en una de las ciudades donde más se ha protestado en los últimos días, con toques de queda en diferentes partes de la ciudad, al igual que en Austin, en Houston, en El Paso y en San Antonio, a donde ha llegado también la Guardia Nacional, como en otras partes del país. Para reforzar la seguridad, ha habido detenciones, al menos unas 100 detenciones en esta sola ciudad el domingo. Y ayer hubo otra serie de detenciones, a pesar de que la protesta fue una protesta pacífica en las afueras de las zonas del toque de queda, porque el toque de queda solo es, digamos, en los lugares donde se estaba protestando, que es la parte del centro. Entonces, ayer se congregaron también centenares de personas, caminaron hacia un puente, Margaret Hunt, que es un puente muy famoso en Dallas, y de cualquier manera los cercaron. Había agentes de la Guardia Nacional, había los troopers, que son la policía estatal y la policía local. Lanzaron gases lacrimógenos, no esta vez, pero sí algunos balas, ¿no? Y ahí los detuvieron, los llevaron a la corte y después de ahí los dejaron salir en sus automóviles. Pero acá, por ejemplo, los están trasladando en camiones oficiales, en camiones de transporte público, sin ninguna protección, sin ninguna distancia. En general, los policías que yo he visto aquí, a diferencia de otras ciudades de Estados Unidos, también eso llama la atención, es que no usan cubrebocas los policías, ¿no? Y eso como de todo lo pone, como que todavía es peor que lo que se vive con lo de las protestas. Sí, por el riesgo de contagio. Claro, en Estados Unidos se espera que pueda haber un repunte, y pues yo me imagino que en las ciudades donde las policías, claro, no ven por esto, y aparte los detienen a los chavos o a quien esté tan junto en camiones pegados, es riesgo, y más a los que han mandado, por ejemplo, a cárceles, porque en las cárceles han sido pocos, al menos aquí en Texas y nos parece que en Estados Unidos, ha sido un clúster de contagio de coronavirus. Entonces tenemos estas dos cosas. Y bueno, ayer uno de los jefes policiales de Fort Worth, que es la ciudad hermana de Dallas, muy famosa por el aeropuerto internacional de Dallas, Fort Worth, el jefe policial... Uy, se me cortó. Sí, el jefe policiaco, Wendy, decías... ¿El jefe policial es? Sí, ahora sí te escucho. ¿El jefe policiaco decías? Ah, sí, el jefe policial de Fort Worth se unió para caminar con la gente que protestaba. Qué bueno, muchos gestos de policías que incluso se han arrodillado con este gesto simbólico y de simpatía, digamos, y de solidaridad con la comunidad negra. Sí, sí, sí. Sí, eso fue muy importante porque además este es muy rubio, ¿no? Y aparte contrasta con Dallas, ¿no? Que iban pacíficamente fuera del área de toque de queda y los detienen, los cercan, ¿no? Y los dejan encerrados junto con periodistas. Muy bien, Wendy. Ahí está lo que está sucediendo, al menos en Texas, ¿no? Te lo agradezco mucho, Wendy, y te mando un saludo. Estamos teniendo problemas con la comunicación, pero te agradezco muchísimo que me hayas compartido estas impresiones desde Dallas, Texas. Está con nosotros Juan Zavala, él es analista, él se encuentra en Washington, D.C., no en el estado, sino en la ciudad, en Washington, D.C. Mi querido Juan, a ver, abro contigo con este audio filtrado que se dio a conocer del presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, en una reunión con gobernadores. Vamos a escuchar lo que dijo. Son terroristas los que están protestando. Juan Zavala dice, Donald Trump está conmigo el general Mark Milley. Él no ha perdido ninguna batalla e incluso en las últimas horas el presidente amenazó con sacar al ejército a las calles para contener las protestas en el país. Sí, Nacho, pues mira, justo estamos viviendo algo histórico aquí en Washington, D.C. Sí, ayer yo me sumé a las marchas que estuvieron en la mañana antes de que iniciara el toque de queda, que acá está iniciando a las 7 de la noche. Y la verdad que yo, el tiempo que acompañé a la marcha, en mi Twitter puse algunas de las imágenes, pues se puede ver puros manifestantes pacíficos. En algún punto me tocó estar al lado de un motociclista que intentaba pasar por la gente dirigiéndose al Capitolio y lo pararon pacíficamente y nada más le pidieron que por favor se pusiera de rodillas para mostrar su solidaridad con el movimiento. El único momento donde se vio que policías acá se pusieron de rodillas fue frente al hotel de Donald Trump en Washington, D.C. Tiene uno aquí que es muy grande y que está muy cerca también. Justo está entre la Casa Blanca y el Capitolio. Pero en el Capitolio, por ejemplo, estuvieron una hora y media pidiendo que se encaran y no lo hicieron. Bueno, después se fueron hacia la Casa Blanca y fue ahí donde vino una clara provocación, creo que no hay otra forma de entenderlo, de Donald Trump, porque 15 minutos antes de que empezara el toque de queda, pues empezó a mover gente literalmente con policía militar, policía del Congreso, policía de la Casa Blanca, servicio secreto, solo para que él pudiera cruzar la calle, es una cuadra, y tomarse una foto con la Biblia en una iglesia que está muy cerca. Lo que sí podemos ver es que el tono de él va a subir, que él no va a tener un mensaje de unidad, que va a seguir amenazando con usar al Ejército, cosa que no se ha usado en Estados Unidos desde el siglo XIX para dispersar manifestantes. Y pues claramente el clima aquí, yo llevo aquí viviendo un año, pero es de una tensión enorme. Ayer en la noche estuvieron siete helicópteros sobrevolando Washington, siete helicópteros militares. Según el New York Times, hoy son helicópteros Black Hawk, que solamente se usan para operaciones militares. Y pues la preocupación sigue creciendo, Nacho, de que este es el único tono que conoce Donald Trump. Finalmente un comentario, Juan. Esto se enmarca sin lugar a dudas, por supuesto, en las protestas contra el asesinato de George Floyd, por supuesto también en las elecciones. ¿Qué costo va a tener para Donald Trump una actitud bélica frente a estas protestas en su país? Pues parece obvio que lo que él cree es que él tiene que seguir fortaleciendo a su base, que él va a seguirle hablando a su base, que él va a seguir poniendo una disyuntiva entre la ley y el orden, por un lado que él representa, y por otro el desorden, el radicalismo y hasta el terrorismo que implica la extrema izquierda. Constantemente él se refiere a estos grupos como de la extrema izquierda. Y un poco pues él, lo que le gusta es tener la narrativa y hasta eso él la ha logrado controlar. Ayer Biden tuvo un par de... Pero qué narrativa, incluso diciendo que esto es contra Dios, los llama terroristas, estas no son protestas pacíficas, les llama imbéciles a quienes no los pueden contener, vaya narrativa, Juan. Pero yo creo que es la única narrativa que conoce. Mira, así ganó la narrativa del Partido Republicano, así ganó la candidatura presidencial, así ganó la presidencia, así ha gobernado. Es decir, no conoce otra forma de gobernar. ¿Así se va a reelegir? ¿Así se va a reelegir, dirías tú? Yo no creo. Yo creo que el enojo aquí por el manejo del coronavirus, el manejo con estas protestas que creo que solo va a ser peor, hoy en Washington, otra vez hay toque de queda a las 7 de la noche, todos los comercios están cerrados. No veo cómo esto pueda descalar, que pueda contenerse a la brevedad, y creo que eso va a tener un costo para él, un costo grande de que él no sabe manejar crisis. ¿Te parece que sigamos hablando de esto, Juan? Perfecto, Nacho. Gracias. Te mando un abrazo, Juan Zavala, que está estudiando su posgrado allá en Washington, D.C. y que está con nosotros. Antes de irnos, más noticias. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa. Ya hay órdenes de aprehensión y todos están participando. La Secretaría de la Defensa ha estado proporcionando información. Es algo que duele a México y no va a quedar en el olvido. No va a funcionar el llamado Pacto del Silencio. Tenemos que saber lo que sucedió en Ayotzinapa. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, informó que debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, en los últimos dos meses se han liberado a 190 personas de las cárceles de la ciudad para evitar una mayor propagación del virus. En el mes de abril fueron liberadas 145, mientras que en mayo quedaron libres 27, más 18 que se concedieron por política penitenciaria. Inició la temporada de huracanes en nuestro país y la Cruz Roja Mexicana se declaró lista para apoyar a las autoridades federales y estatales. Serán más de 2.500 ambulancias y unidades de rescate a nivel nacional las que estarán a disposición para cualquier desastre, mientras que los paramédicos apoyarán cualquier emergencia médica, rescate acuático, evacuaciones, logística, distribución de ayuda humanitaria, organización de albergues y centros de acopio. En Puebla ya se ampararon las primeras 63 instituciones educativas privadas en contra de la llamada Ley Barbosa, en la cual se establece, entre otros aspectos, que los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privada pasarán a formar parte del sistema educativo estatal. Una nueva epidemia de ébola se declaró en el noroeste de la República Democrática del Congo. El ébola ha ocasionado el deceso de 2.280 personas desde agosto de 2018 y las autoridades esperaban declararla como oficialmente controlada el 25 de junio. Adiós. Gracias.